Bienvenidos a este segundo video del curso de precálculo En el video anterior vimos operaciones con números racionales O sea, con fracciones Ahora vamos a ver esto que se llaman los axiomas de los números reales Entonces, en primera que es un axioma Vamos para explicarlo Pues este texto lo saqué de Wikipedia y la imagen también Observen el cita requerida Bueno, pues un axioma en sí es como las reglas Las reglas del juego O las reglas de las operaciones, básicamente Entonces Pues bueno, se podría hacer todo un video sobre qué es un axioma Pero bueno, básicamente es como tener Tienes una Porque en este caso vamos a tener operaciones De suma y de multiplicación Y lo que tenemos que decir es, bueno, cuáles son las reglas que siguen estas operaciones Entonces en vez de decir reglas, les dice uno axiomas Y entonces, bueno Una ¿Cómo decirlo? En matemáticas Formalmente lo que pasa es que Solamente hay dos tipos de De afirmaciones, ¿no? Los axiomas y los teoremas Y pues los axiomas son como la base De la teoría Y los teoremas son los resultados, ¿no? Entonces todo se sigue de los axiomas Bueno No vamos a A nosotros Este curso no es un curso de Axiomatización Y de demostraciones Ni nada Pero vamos a ver Estos conceptos al menos, ¿no? Y entonces les decía Vamos a Pensar en la suma y producto, ¿no? Entonces la primera propiedad de la suma y del producto Es que son operaciones binarias ¿No? ¿Qué significa esto? Significa Que si ustedes toman dos números reales Bueno, más bien para sumar Lo que tienen que hacer Es tomar dos números reales ¿No? X y Y Y eso Esos dos números reales te dan Una suma X y que lo denotamos por X más Y, ¿no? Y de la misma manera Si tienen dos números reales Los pueden multiplicar Y les sale X por Y, ¿no? Entonces, bueno Esto es importante Porque Formalmente Lo que pasa es que Nada más se puede sumar de dos en dos ¿No? O sea, no está definida la suma de tres números Aunque suene raro No hay suma de tres números Nada más hay suma de dos números Entonces, para sumar tres números Por ejemplo O sea, si quieren sumar X Y Y Z Pues Lo tienen que hacer O sea Formalmente se tienen que hacer de dos en dos ¿No? Entonces, pues hay varias formas de sumar X más Y más Z ¿No? O sea, una sería sumar X más Y Y luego sumar Z ¿No? Otra sería Sumar primero Y más Z Y luego sumarle X ¿No? Y otra distinta Es primero Sumar Y más Z Y luego sumarle X Pero del otro lado ¿No? O sería como decir Sumar X y La suma de Y más Z Entonces, todos esos números Entonces, esas tres sumas En realidad son cosas diferentes ¿No? Desde el punto de vista formal ¿No? Y entonces la pregunta es Esta expresión Que puse aquí ¿Qué significa? ¿No? Bueno, justamente Lo que vamos a ver Es que hay un axioma Que dice que estas tres Bueno, hay axiomas Que dicen que estas tres Expresiones que escribí Escribí ¿No? Pues en realidad son iguales ¿No? Aunque eso Entonces son iguales Entre sí Y entonces La suma de tres números Puede ser cualquiera De esas tres ¿No? Bueno Entonces vamos a esas propiedades Ah, bueno Nada más aquí Les hago la Aclaración Que esta propiedad Que dice aquí De operaciones binarias A veces A veces lo que se dice Es que la suma Y el producto Son cerrados ¿No? O cerradas Operaciones cerradas ¿No? Bueno, a ver Lo pongo así Operaciones cerradas O como lo dicen ¿No? Creo que no se dice así ¿Verdad? Se dice Cumplen Ahí Perdón Cumplen la propiedad De cerradura Sí, así Así es como se dice ¿No? Pero esa es una de las formas Antiguas de decir esto O sea En muchos libros Lo van a encontrar Como la propiedad De cerradura Pero bueno Para los matemáticos En realidad Lo decimos así Que son operaciones binarias ¿No? Entonces yo no incluyo Esta propiedad de cerradura Como los axiomas Como parte de los axiomas De los números reales ¿No? Los axiomas Para mí son estos ¿No? Bueno Si se fijan Los agrupa en tres ¿Por qué? Pues porque Estos primeros axiomas Nada más hablan de la suma Estos primeros cuatro Estos otros Nada más hablan del producto Y esto Este de aquí Estos dos de aquí Relación Es una relación La suma con el producto Entonces me gusta verlo así ¿No? Que en realidad O sea Los separan En los tres grupos Entonces voy a acercarme Un poco A ver Primero me voy a acercar A los axiomas De la suma Y lo que voy a hacer Es decir Bueno La primera propiedad Que está escrita aquí Es esta que les comentaba Que nos permite sumar Tres números ¿No? Si ustedes quieren sumar X más Y más Z Pues esta propiedad Te dice que Primero puedes O sea Una forma de hacer eso Es sumar primero X más Y Y luego sumarle Z Otra forma es Sumar primero X más A ver ¿Cómo lo dije? Lo voy a decir otra vez Una forma es Primero sumar Y más Z Y después sumarle X Es como que En esas dos partes Y la segunda Es primero sumar X más Y Y luego al resultado Sumarle Z ¿No? Bueno Pues esas Esas dos operaciones Van a ser Lo mismo O sea El axioma Lo que te dice es Esas dos Son lo mismo Y este axioma Se llama Propiedad asociativa ¿No? Bueno Decimos que la suma Bueno Le voy a poner Propiedad 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 Asociativa O sea Que la suma Es asociativa ¿No? Así se dice La segunda Es que si sumas X más Y Es lo mismo Que sumar Y más X ¿Sí? Bueno Esta es la Propiedad Conmutativa De la suma Bueno Bueno Ahorita la propiedad Conmutativa Bueno Ahorita hago el comentario Que vayamos a la multiplicación Es que luego dicen Ah la propiedad Conmutativa O sea Como que El orden de los factores No altera el producto Bueno Aquí en este caso El orden de los sumandos No altera el producto ¿No? Bueno Hay que hacer un comentario Un poco más adelante De eso Ahora El siguiente El siguiente axioma Te dice Que si sumas cero No afectas El resultado ¿No? Ahora Que este Eso se llama Tiene un nombre También ¿No? Y lo que Lo que se dice Es que el cero Ahí Perdón Vamos a cambiarlo A negro Otra vez El cero Es el neutro Aditivo Así se llama Aditivo O sea que Neutro Pues como que Significa que no hace nada ¿No? Bueno Y finalmente Tenemos esta otra propiedad ¿No? Que les decía Es como Esto de la resta ¿No? Que las Bueno Básicamente ¿No? Cada número Si ustedes tienen un número Y le Sacan su Y le cambian de signo ¿No? Y suman esos dos números Les va a dar cero ¿No? Y bueno Y no importa también En qué orden lo sumen Si lo suman X más menos X O menos X más X Pues les da cero ¿No? Y eso se llama Lo voy a escribir Completo Dice que Todo número Todo número Tiene Lo que se llama Inverso aditivo ¿No? Entonces esas son las propiedades Esta es la primera Propiedad asociativa Propiedad connotativa El cero es el neutro aditivo Todo el número tiene inverso aditivo ¿Sí? Bueno Pues ahora vamos a la multiplicación Bueno son las mismas Si se fijan Son las mismas propiedades Nada más que en vez de la suma Son de multiplicación Entonces las voy a poner ¿No? Esta primera es la propiedad Asociativa Como flechita Como le estaba poniendo La segunda Es la propiedad Conmutativa Ah y aquí es donde Debo de Quería decirlo De conmutativa Bueno Lo que decía Del orden de los factores No altera el producto ¿No? Y aquí Bueno es que la propiedad Conmutativa Se cumple para la suma Como dice Como pusimos aquí arriba ¿No? Para la suma de números reales Y también para el producto De números reales Pero la propiedad Conmutativa No siempre se da ¿No? Si estudian ustedes Álgebra lineal Van a conocer El producto de matrices Y el producto de matrices No cumple la propiedad Conmutativa ¿No? Bueno Pero bueno En este caso En los números reales Si lo cumplan Entonces Vamos a usarla Ahora La tercera propiedad Lo que dice Es que el 1 Es El neutro Pero no aditivo Obviamente ¿No? Multiplicativo O sea que Si ustedes toman Cualquier número Y lo multiplican Por 1 Pues Obtienen el mismo número ¿No? Y también no importa De qué lado Lo multipliquen En los dos casos Van a obtener El número original Ahora La tercera Digo la tercera La cuarta propiedad De la multiplicación Fíjense que aquí Aquí hay algo Diferente Dice Si x es distinto De 0 ¿No? Que no teníamos Aquí arriba ¿No? En la propiedad Del inverso En esta propiedad De aquí arriba De la suma La cuarta de la suma Dice Cualquier número Tiene inverso aditivo Pero en la del producto Tiene esto De que si x Es distinto Es 0 Ahí lo voy a subir Un poquito ¿Por qué? Pues porque Justo el 0 Es el único Que no tiene Inverso multiplicativo ¿No? Entonces lo voy a escribir Así Todo número Distinto De 0 Tiene Inverso Multiplicativo ¿Sí? Ahora Ah sí Y otra cosa Entonces Bueno a ver Primero voy a decir Sobre el inverso Multiplicativo El inverso Multiplicativo Le escribí como x a la menos 1 ¿No? Es el número Tal que si ustedes Tomen su número Y su inverso Les da Y aquí está mal De hecho ¿Verdad? A ver Tengo que A ver ¿Cómo le voy a hacer Para corregir? Vamos a usar El lápiz Blanco Para borrar Aquí ¿Ven? Para si sirve De algo El lápiz Blanco Y luego Aquí voy a poner 1 Encima ¿No? Ahora sí Está bien Si ustedes Toman un número Les estaba diciendo Si ustedes Tomen un número Y lo multiplican Por el inverso Multiplicativo Les da 1 ¿Sí? Entonces Bueno Ese inverso Multiplicativo Lo que les iba A decir Es que A ver ¿Dónde lo escribo? Escribo por acá El inverso Multiplicativo Lo escribo aquí Con rojo Normalmente Normalmente Se escribe Como 1 Sobre x ¿No? De hecho Esto del exponente Menos 1 Pues De hecho Todavía Lo vamos a ver En otra De hecho En la siguiente En el siguiente Video ¿No? Pero bueno Por ahora x a la menos 1 Es 1 Sobre x ¿No? Ah Y este Inverso Multiplicativo Tiene otra palabra Especial Para nombrarse Se llama Recíproco Es una palabra Especial Recíproco ¿Sí? Bueno Y finalmente Tenemos estas dos propiedades Que relacionan la suma Con el producto Como que me quedó aquí Muy grande Esta llave ¿Verdad? Ahí Vamos a escribirla Entonces Estas dos propiedades Que son Seguramente Ustedes ya las conocen También Se llaman La propiedad distributiva ¿No? Entonces Le voy a poner El nombre Esta es la propiedad Ahí Distributiva ¿Sí? Y la pregunta es Bueno ¿Cuál de estas dos Es la propiedad distributiva? Pues las dos ¿No? A ver Voy a borrar Todo esto Y lo vuelvo a hacer Las dos Son la propiedad Distributiva ¿No? Si no Más que escribí Dos Porque Pues una Se distribuye De un lado Y la otra Del otro ¿No? Entonces Aquí ¿Qué es lo que Estamos haciendo? En la primera Es multiplicar Por X Del lado izquierdo A una suma Y lo que hace Lo que pasa es que Se distribuye La X ¿No? Entonces queda X por Y Y X por Z ¿Sí? Pero bueno Pues aquí Justo el chiste De la propiedad distributiva Es que no importa De qué lado ¿No? También aquí va a pasar Esto ¿No? Si multiplicas Por el lado Derecho Pues A una suma Pues entonces Es como sumar Multiplicar A cada sumando ¿No? Bueno Que formalmente Pues O sea Si Si empezaran Con Ahí Si empezaran Con esta propiedad Y luego Usan la propiedad Conmutativa Del producto Llegan al segundo ¿No? ¿Por qué? Pues fíjense Pues Simplemente Este Ahí Este producto Y este producto Es el mismo Nada más que Están Pues Conmutados Ahora sí Que conmutados Los factores ¿No? También Estos dos X, Y Y, Y, X Son lo mismo Y X, Z Y, Z, X También son lo mismo ¿No? Pero eso Por la propiedad Conmutativa Que está aquí arriba ¿No? Está de aquí arriba Entonces como que Pues puse las dos Aquí En esta parte De distributiva Nada más para que Vean Bueno Es que esa va a ser La propiedad distributiva ¿No? Estas dos van a ser La propiedad distributiva Bueno Entonces ya Ahí está Todo lo que hicimos Vamos a ver ejemplos De cómo De cómo se pueden Aplicar estas propiedades Bueno seguro Ustedes ya saben Muchos ejemplos Pero vamos a Repasarlo ¿No? Entonces fíjense Aquí La pregunta Es ¿Qué propiedad Se está usando? Y entonces En el primero En el primer En la primera ecuación ¿No? Esta de aquí Fíjense que Tenemos dos partes Y simplemente Lo que estamos haciendo Es cambiarlas de lugar ¿No? Entonces Esto ¿Cómo se llama? Pues se llama Conmutativa ¿No? Propiedad conmutativa Pero bueno Lo que hay que escribir Es propiedad Conmutativa De la suma ¿No? Conmutativa Porque hay dos ¿No? De la suma Y del producto Ahora Aquí en esta segunda ¿No? A ver En cambio El color Azul Estoy medio Obsesionado Con los colores ¿No? Bueno Esa ecuación Se ve Un poco Complicada Pero Lo que tienen Que pensar Es que X más Y Es Un ente O sea Un O sea Se ve como algo Pues es una suma Con paréntesis Pero pues lo que tienen Que pensar Es bueno Es que en realidad Es nada más Un Un ¿Cómo se dice esto? Algo completo ¿No? Piénsenlo como las cajitas azules Que acabo de dibujar ¿No? Entonces si lo ven así Si se olvidan Imagínense que digo Ah Olvídense que hay aquí adentro Ahí No, ese no lo quiero escribir Ah Borran aquí Borran aquí O sea No borran No digan No quiero ver ahí Nomás como cajitas azules Si lo ven así Pues se está usando La propiedad distributiva ¿No? Porque estás Multiplicando la cajita azul Por una suma Y lo que estás diciendo Es Ah bueno Esto es lo mismo Que multiplicar la cajita azul Por cada sumando ¿No? Y entonces Eso como se dice Pues se dice Propiedad distributiva ¿No? Ahora Voy a borrar Bueno No quiero dejarlas así tachadas Las voy a Voy a quitar esto Con el borrador Bueno A lo mejor Lo que sí puedo hacer Es dejarlos Como cajitas ¿No? Pero los voy a dejar así Como cajitas verdes Ahí hay una cajita Otra cajita Una cajita Y lo que estás haciendo Es multiplicar la cajita verde Por una suma ¿No? Bueno Ahora el siguiente Pues aquí Los sumando Si se fijan Están en el mismo orden ¿No? El 4z El 4z Y el 4z Es el segundo Sumando Pero aquí Lo que cambia Es el primer Sumando ¿No? X, Y Y, Y, X Entonces Ahí también Se está usando Una propiedad Conmutativa Pero del producto ¿No? Ahí está Ahora, en la cuarta ¿Qué es lo que está pasando? Eh, bueno Aquí también se ve Medio complicado Pero lo que tienen Que pensar Es Eh, Otra vez Que algo Parte de esa expresión Es una Una sola unidad ¿No? Entonces A ver Voy a hacerlo otra vez El método de la cajita ¿No? Bueno, no Me lo estoy inventando ahorita ¿No? Piensa en el CD Como un ente Solito ¿No? O sea No se fijen Que hay adentro del CD Ahorita Ahorita lo Lo borro Pero ahorita Imagínense que el CD Pues nada más es un Dice uno Dice uno De mis Otro de mis alumnos De otro trimestre Un chunche ¿No? Y entonces Vean esta Eh Propiedad Es más Olvídense también De los paréntesis ¿No? Porque también Como que medio Eh Confunden un poco Creo que de hecho Es lo que Hace que confundan Entonces fíjense Este Aquí ¿Qué dice del lado izquierdo? Dice Multiplica AB Por el chunche ¿Y qué dice del lado derecho? Es primero Multiplica AB Por el chunche Y luego Multiplica eso Por A Ah Pues eso ya es la propiedad Asociativa ¿No? Del producto ¿No? Ahí Asociativa Del Producto ¿Sí? Bueno Dejen borro O sea No quiero dejarlo así Tachado Nomás le voy a poner Ah bueno Dejen borro bien Borro bien Dije Borro bien Y ahorita Y ahorita marco SCD Como les digo Como algo Como toda una Una unidad Un Un Chunche Jajaja Tengo que buscar una mejor palabra Para eso Bueno ¿No? Bueno Eh Entonces ahí está Como se usan las propiedades Vamos a ver Otros Otro Más ¿No? Bueno Pues aquí ¿Qué tenemos? Aquí tenemos Una Pues digamos Tenemos una expresión Algebraica Y Por medio de Ciertos Pasos Algebraicos Llegamos a esta ¿No? Si se fijan Pues En la secundaria Prepa Aprende uno a hacer esto Pues al instante ¿No? Del primero al último paso Lo haces Lo haces Prácticamente En un solo paso Pero Eh El chiste De este Eh O sea De este ejercicio Es decir Hacerlo con cuidado O sea Paso por paso Y pues Deciden que En cada paso Qué propiedad se está usando Yo no les voy a pedir Que lo hagan Paso por paso Pero sí que puedan Identificar Qué propiedad se usa ¿No? Y entonces Eh Pues Este es como el inicio ¿No? Entonces Si se fijan En la primera En lo Lo primero que se está haciendo Es distribuir la x Sobre la suma ¿No? Entonces Aquí es la propiedad No me voy a poner Prop Distributiva En este primer caso En este primer paso ¿Sí? Luego si se fijan Eh Lo que se está haciendo Para pasar de ese primer paso Al segundo Es este 3A Se está escribiendo Como A por 3 ¿No? Entonces ahí Se está usando La propiedad Eh Conmutativa Del producto Y luego en la siguiente Pues si se fijan Bueno O sea Lo que está pasando aquí Es que este producto Lo estamos Escribiendo así Eso es la propiedad Eh Asociativa Del producto ¿No? Entonces vamos a poner Propiedad Asociativa Del producto ¿Sí? Luego En el siguiente paso Eh Lo que se está haciendo Es bueno Recuerden La Producto es una operación Minaria Estás multiplicando Este por este Y lo que se está haciendo Es conmutar ¿No? Entonces pues esa es la Propiedad Conmutativa Del Ahí Del producto ¿No? Vamos a escribir La propiedad Conmutativa Del producto Y bueno Ya en el último paso Pues a lo mejor Ya no es Ya no es una propiedad ¿No? Este Porque ya lo estoy Escribiendo como El 3XA Ah no Si es cierto Todavía es una propiedad No lo vi bien Pues fíjense Que ahí estoy poniendo Cambiando XA Por AX ¿Sí? Entonces eso es Otra vez la propiedad Conmutativa Del producto ¿No? Bueno Que aquí podríamos Podrían decir Ay pero ahí Como que Como estamos multiplicando Tres números Y dijiste que no Se pueden multiplicar O sea si estamos Haciendo esto No nos multiplican Dos a la vez Bueno en realidad Eso es 3 por AX ¿No? Y a lo mejor Ya podrían agregar Nada más un Último paso De De ya Quitar el paréntesis Nada más que aquí Ya no se está usando Una acción En realidad ¿No? Simplemente se está Escribiendo Como Sin tantos Paréntesis ¿No? Bueno Pues en la tarea Que les estoy dejando Estoy poniendo Varios de estos Ejercicios ¿No? Bueno Pues sucede Que aparte De los axiomas Hay algunas Leyes Que son las leyes De los signos ¿No? Que tengo aquí ¿No? Eh Pues como les decía Que en las matemáticas Nada más hay Teoremas ¿Cómo era? Axiomas Y teoremas ¿No? Bueno Entonces estos En realidad No son axiomas ¿No? Por eso no lo incluyen Los axiomas Son Teoremas Se pueden demostrar No vamos a Obviamente no vamos a ver Cómo se demuestran Simplemente Pues aquí está la lista ¿No? Bueno El primero No es en realidad Una No es un axioma Es la Este que estoy Marcando aquí Esta es la definición De resta Ahora ¿Qué significa esto? Entonces es que Axiomáticamente Nada más tenemos Suma y multiplicación ¿No? Entonces la resta No existe ¿No? Lo que pasa Es que la resta Bueno En ese sentido ¿No? Que no lo tenemos todavía Y lo que tenemos que hacer Es decir Bueno ¿Qué significa la resta? ¿Qué significa A menos B? Ah Pues es que en realidad A menos B Significa lo mismo Que sumar A Con menos 1 por B ¿No? Eso es lo que significa Eh Restar ¿Sí? Bueno Entonces Esa es la definición De resta Y las demás Pues son leyes De los signos Eh Bueno A ver Y entonces ¿Cuáles son estas leyes De los signos? Que si supones Menos menos Es lo mismo Que el Que el número original O sea Si tomas El inverso Aditivo Del inverso Aditivo Te sale El número original Y Ahí está Y estas tres Pues son Estas tres de aquí Son como las leyes De Cómo funcionan Los signos Cuando multiplicas ¿No? Fíjense que esto Pues no es parte De los axiomas ¿No? Y estas Estas Este ¿Cómo se dice? Estás juntando Dos cosas Distintas El Inverso Aditivo O sea Esta cosa El inverso Aditivo Pues Está definido Con respecto A la suma ¿No? Entonces ¿Cómo funciona El signo Con el producto? Pues eso No viene En los axiomas Pero bueno Se puede deducir Y son estas Tres propiedades ¿No? Bueno Entonces básicamente Si tienen un signo Menos A Lo pueden sacar Y es lo mismo Que el inverso De A Del producto A B También si tiene Un signo O sea El signo Negativo B Pues también Lo puedes sacar Y poner Como menos A B ¿No? Y finalmente El último Es que si tienes Dos signos Negativos Pues Básicamente Entre ellos Se eliminan ¿No? Pueden pensar Que este último Es como consecuencia De este de arriba ¿No? Como que si hay Dos signos negativos Pues se eliminan Entre ellos Al multiplicar Claro ¿Sí? Bueno Ahora aquí también Tengo algo Importante Que es Esta cosa de aquí A ver Lo voy a poner De color negro A ver No mejor Lo voy a poner De dos colores Es que fíjense Esta igualdad Tiene dos partes Porque son Dos cosas Distintas ¿No? Del lado izquierdo Del lado izquierdo Del lado derecho Iba a decir Del lado derecho La caja La gita morada Es el inverso Aditivo De a Y la cajita Verde Lo que es Es multiplicar A Por menos uno ¿Sí? Y entonces De principio Esas dos Cosas Son cosas Distintas ¿No? Pero bueno El chiste Es que se puede Probar Se puede demostrar Que son lo mismo ¿No? Que es algo Que hacemos Todos los días ¿No? Pero aquí lo importante La moraleja Es que son Cosas distintas Y las Pero que son O sea Por definición Son cosas distintas Y van a ser Lo mismo ¿No? A final de cuentas Bueno Entonces vamos a Ver Cómo se aplican Estas propiedades Entonces aquí Tengo unas Operaciones Otra vez Otra Una serie de operaciones ¿Sí? Entonces Lo voy a poner Así como Así como puse En el otro Este es el inicio Ahí Que feo Inicio Y llegamos Hasta B Hasta B Que es lo de abajo Y en cada paso Que se usa Claro Aquí se tienen que usar Las propiedades De los signos ¿No? Si se fijan Esto primero En este primero Lo que pasó Es que la resta O sea Una resta A menos Otra cosa Se está escribiendo Este signo menos Pues es una resta Pero pues lo que significa Es sumar Menos uno Por La expresión ¿No? Y aquí hay otra Otra resta Que pues es esto ¿No? Entonces ahí Se está usando La definición De la resta De hecho Dos veces ¿No? Nada más Lo escribí En un solo paso O sea Pude haber escrito Dos pasos ¿No? En uno Se hace una resta Una definición De la resta Y en el otro Se usa otra Definición De la resta Pero Pues nada más Para que no No saliera tan O sea Ya de por sí Llené la pantalla Entonces ya Nada más Lo hice en un solo paso Al fin Las dos veces Entonces dos veces De definición De la resta Le puedo poner Dos veces Ahí No quería ponerlo así O sea Dos veces Definición De la resta ¿No? Es que como que Dos veces De definición De la resta Bueno En fin Luego aquí En el siguiente Lo que se está haciendo Es Pues fíjense Se está Este menos uno Se está distribuyendo ¿No? Este Y este Entonces Ahí lo que se está Usando Es la propiedad Distributiva ¿Sí? Luego Este Pues aquí Le voy a poner Nada más Que el tercer paso ¿Qué es lo que pasó? Pues Este Menos uno Por a Pues nada más Lo escribí Como menos a Y este menos uno Por menos b Lo escribí Nada más como b Pues eso es Le voy a poner Nada más Leyes Leyes de los signos ¿No? Leyes de los signos No No me voy a preocupar Cuál ley de los signos Se está usando ¿No? Ya Ya es mucho Llamándole A cada uno De forma diferente Vamos a decir Simplemente Ley de los signos ¿Sí? Luego en el siguiente Pues lo que se puede ver Es que estamos asociando ¿No? De manera diferente Son tres sumandos Y entonces los Este Asociamos los primeros dos Entonces la propiedad Propiedad Asociativa De la suma Ahí apenas compro ¿Sí? Bueno a ver Lo puedo borrar Ahí Borrar dije Nada más le pongo Prop Asociativa Y le pongo suma Nada más ¿No? Bueno ya con eso Se entiende Ahora Aquí fíjense Que se está usando Estamos Este A Más menos A Lo estoy escribiendo Como cero Esa es la propiedad Del inverso aditivo ¿No? Bueno es que el cero Es inverso aditivo Pero nada más Escribimos inverso Inverso Aditivo ¿Sí? Y finalmente En el último paso Lo que pasa Lo que ocurre Es que Cero más B Te da cero Y pues eso es El neutro ¿No? La propiedad Del neutro Ahí Qué feo Neutro Aditivo ¿Sí? Bueno Entonces ahí está Cada paso Se está dicho Qué es lo que pasa En cada paso Entonces ahí Les digo Ahí vienen ejercicios Como este En su tarea Ahora Si se pueden preguntar O sea Se pueden preguntar Bueno Y la resta Y la división Pues las usamos ¿No? Siempre Simplemente Se les dice Las cuatro propiedades Las cuatro operaciones Básicas De números Suma Resta Multiplicación Y división ¿No? Bueno Ya les dije Que la resta Es como una suma ¿Cómo se llama? Una suma Pero con truco ¿No? Con un signo Y la multiplicación Pues la división Perdón Pues también es cierto Es como una multiplicación ¿No? Porque A ver ¿Dónde lo pongo? Eso La multiplicación O sea Si dividen Más bien Si dividen X Entre Y Pues esto es lo mismo Que multiplicar X Por 1 Entre Y ¿No? Y dijimos Que Que este 1 Entre Y Es el inverso Multiplicativo ¿No? El recíproco Entonces En realidad Una división Pues también Es como una multiplicación ¿No? Nada más que una multiplicación Por el recíproco Es análogo ¿No? Igual que la suma Es suma de un número Por el inverso Aditivo Pues Multiplicaciones Divisiones Sería una multiplicación Por el recíproco Pero bueno Ustedes se pueden preguntar Decir Ah bueno ¿Cuáles propiedades De la suma De un producto Se cumplen? ¿No? ¿Cuáles de los axiomas? Tal vez aquí No solo propiedades Sino axiomas ¿No? Aquí quiero decir axiomas Bueno Casi siempre Cuando puse propiedades Quería decir axiomas ¿No? Pero también hay otros Que no son axiomas Como las leyes De los signos Pero bueno ¿Cuáles axiomas Se cumplen? Bueno Y entonces Pues No si Pues Justamente La resta No Es Asociativa Entonces ¿Cómo le hacen Para comprobar esto? O sea Este primero Que está aquí ¿No? La resta No es asociativa Ah pues Simplemente Pongan números Y van a ver Que no No sale lo mismo De los dos lados ¿No? No se Puedo poner X igual a 2 Y igual a 1 Z igual a Y me decidi Z igual a 0 Pero si pongo Z igual a 0 Si se va a cumplir De hecho Z igual a 3 ¿No? Entonces 2 Menos 1 Menos 3 Pues hagan las operaciones Entonces Les digo La resta 1 Menos 3 Les queda Menos 2 Y entonces 2 Menos menos 2 Entonces Lo mismo que 2 Más 2 Queda 4 Pero si hacen De este lado La otra operación 2 menos 1 Les queda 1 Menos 3 Y 1 Menos 3 Les queda Menos 2 ¿No? Y pues obviamente Naturalmente 4 no es lo mismo Que menos 2 ¿No? ¿Sí? Entonces pues La suma La resta No es Asociativa ¿No? Ya también Ustedes deben Darse cuenta Que la resta No es conmutativa Y pueden pensar Las otras propiedades ¿No? ¿Qué significa? Esto no es necesario Nada más es como Bueno Nada más para No dejar La resta Y la división ¿No? Ahora Pues aquí Está eso A lo mejor Debería ponerle Voy a poner aquí Una línea Para separarlo No se confunda ¿No? También le pongo Aquí una línea Para que no se confunda La división Pues no es Lo que dice aquí Abajo Es que la división No es conmutativa ¿Sí? Pues bueno También ahí Tienen que decir Bueno Vamos a escoger Dos números Por ejemplo Cuatro Entre dos Y dos Entre cuatro Pues no es lo mismo ¿No? Porque cuatro Entre dos Es dos Y dos Entre cuatro Es un medio O cero punto cinco Son números distintos ¿No? Bueno Entonces Pues la división Tampoco cumple Esta propiedad Conmutativa Y tampoco Va a cumplir La asociativa Y si quieren Pueden hacer Un ejemplo De por qué No se cumple La propiedad Asociativa Con la división Y bueno Ya me quedo Hasta abajo Esta última ¿Cómo se dice? Observación Que la división Entre cero No está definida A veces es algo Que ya sabemos ¿No? Desde Desde siempre Pero tiene que ver Con el recíproco ¿No? Que no El cero No tiene recíproco O no se puede Dividir entre cero Ahora Como sea No cumpliría No cumpliría Sea como sea Que se defina No va a cumplir Las propiedades Que queremos ¿No? Entonces Mejor ni lo haces ¿Sí? Bueno Pues ya Les dejo aquí Referencias De dónde está esto Les digo Va a tener Va a tener ¿Cómo se dice? Tener ejercicios Les dejo ejercicios Por ahí En la plataforma Sobre esto Y pues gracias Por ver este video ¡Gracias!